Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y aquí continuamos con más información relevante de los últimos acontecimientos más importantes de las últimas horas. Oído a la advertencia reciente que ha emitido el ministro de la defensa de China al norte, esto en medio de los patrullajes con buques de guerra estadounidenses en el mar de China Meridional y en el mar de Filipinas y Beijing, reclamando el reconocimiento de Taiwán como la isla propia. Los tonos entre las dos diplomacias siguen subiendo paso a paso, pero ¿qué fue lo que dijo el nuevo jefe de la cartera de la defensa de China que está retronando en las redes sociales? Pues escuchen bien porque China advirtió sobre una catástrofe global y un desastre insoportable para el mundo si estallara la guerra entre las dos potencias mundiales. El verdadero propósito de promover alianzas militares y militares a la de la OTAN en Asia Pacífico es secuestrar a los países de la región, exacerbar los conflictos y la confrontación que no hará sino arrastrar a la región a un torbellino de disputas y conflictos. Esto surge luego de que la Marina del Norte publicó el viernes un video que muestra a un destructor chino de misiles guiados cruzando abruptamente el camino de un destructor estadounidense en el estrecho de Taiwán, lo que obligó al buque de guerra de Washington a reducir su velocidad para evitar una inminente colisión. El incidente se registró cuando los dos países intercambian cruce de acusaciones por no haber mantenido conversaciones militares con desacuerdos entre los dos, sobre todo desde el comercio y Taiwán hasta la guerra en Ucrania y planteando el espectro de futuros enfrentamientos que podrían salirse de control. Es el caso más reciente de este tipo entre fuerzas de las dos potencias, la asiática y la del norte. La semana pasada, en otro video publicado por el ejército estadounidense, mostraba un caza J-16 chino maniobrando riesgosamente cerca de un avión estadounidense en la región. El nuevo episodio tuvo lugar el sábado 3 de junio, cuando el destructor, el USS Chu Hong, navegaba en compañía de la fragata canadiense HMCS Montreal, cuando el buque chino cruzó la proa del buque del norte. Recuerden que el país norteamericano llama a estas maniobras operaciones de libertad de navegación, básicamente desplegar buques de guerra en aguas internacionales que sus adversarios consideran como propias. El punto más estrecho entre China y Taiwán, la isla autónoma en el centro de las tensiones entre el gobierno asiático y el del norte, tiene apenas 160 kilómetros. Beijing reclama todo el área, mientras que Estados Unidos es muy estricto con el gobierno de Taipei y la noción de que las aguas son internacionales. En un video, el destructor chino de misiles guiados Liu Yan-3 cierra al USS Chu Hong, manteniéndose a 140 metros del barco. Según Estados Unidos, su barco no cambió de rumbo, pero redujo la velocidad a 10 nudos, a 18,5 kilómetros por hora. En el video, se puede escuchar una voz en inglés, aparentemente enviando un mensaje de radio al barco chino, advirtiendo contra los intentos de limitar la libertad de navegación, aunque la redacción exacta no es clara debido al viento. Los chinos no interfirieron en la navegación de la fragata de Canadá, que también firmó el incidente desde la distancia. Cita, las fuerzas estadounidenses vuelan, navegan y operan de manera segura y responsable ante cualquier lugar permitido por el derecho internacional, dijo la Marina de los Estados Unidos, no hubo comentarios de Beijing. Los incidentes se han vuelto rutinarios en los últimos años con riesgos de un incidente que conduzca a una crisis militar. Recorremos que a principios de este 2023, un cazadera federación envistió un dron espía estadounidense en el Mar Negro, por ejemplo, derribando el dispositivo. En el incidente de la isla de Hainan en 2001, un avión interceptor chino J-811 hizo lo mismo con un avión de inteligencia de reconocimiento de Estados Unidos en el disputado mar de China Meridional. El interceptor de Beijing se estrelló mientras que el de Washington logró aterrizar dañado. El clima entre estas dos potencias sigue complejo, ya que el apoyo del gobierno demócrata a la isla de Taiwán sigue en una posición ambigua, dado que la relación diplomática establecida entre los rivales en 1979 implica reconocer a la isla como China. Beijing es también el mayor aliado de Rusia, chocando con Occidente en lo que es el conflicto actual. Las relaciones se han deteriorado aún más cuando la presidenta de la Cámara de Representantes del Norte, Nancy Pelosi, visitó la isla en agosto después de prometer solidaridad y enojear su democracia, dejando un rastro de molestia en China por su breve visita a la isla de Taiwán, una isla autónoma que Beijing reclama como propia. Desde entonces, los chinos han realizado ejercicios militares casi permanentes alrededor de la isla. Pekín así advirtió de una catástrofe global si estallara la isla durante el fin de semana. El ministro de Defensa chino, Li Changfu, asistió al mismo evento que su homólogo estadounidense, Liu Austin, en Singapur, según el cual el norte seguirá operando el Indo-Pacífico cerca de China. Li Changfu acusó al norte de provocar que el bloque se enfrente a sí mismo por interés propio y dijo que Washington y los aliados estaban inventando reglas para afirmar su dominio sobre la región. La advertencia de Li se produce un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Liu Austin, dijera en el mismo foro que una guerra por Taiwán sería devastador y afectaría la economía mundial de manera que no podemos imaginarlo. Austin incluso invitó a Li Changfu a conversar al margen del foro de Changri La Dialogue, promovido por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, pero desde las toldas chinas se negaron a hacerlo, a no permitir la reunión, porque según los expertos esto podría tener graves consecuencias. En su discurso del sábado por la mañana, Austin criticó a China por su cantidad alarmante de intercepciones arriesgadas de aviones estadounidenses y aliados en el espacio aéreo internacional y agregó que el norte apoya a los aliados y socios contra la coacción e intimidación. La República Popular de China sigue realizando un alarmante número de arriesgadas intercepciones de aeronaves estadounidenses y aliados que vuelan legalmente en el espacio aéreo internacional. El líder chino Xi Jinping dice que se está preparando para la guerra. En la reunión anual del Parlamento de China, en marzo, su máximo órgano asesor político, Xi entredijo el tema de la preparación para la guerra a través de cuatro discursos separados, en un caso diciéndoles a sus generales que se atrevan a luchar. Xi Jinping dijo que el Ejército Popular de Liberación de su país, que ahora es la segunda fuerza más importante del planeta, debe llevar a cabo luchas militares con firmeza, flexibilidad, porque hay temores en Occidente, particularmente entre los miembros de la OTAN, de que la invasión en Ucrania por parte del presidente ruso Putin podría envalentonar a Xi Jinping para lanzar una ofensiva similar para recuperar la isla de Taiwán. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha anunciado la creación de la región naval de Azov. La información que extraemos del diario Avia.pro dice que el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa se ha fijado en el ambicioso objetivo de crear dos distritos militares, dos ejércitos, la región naval de Azov. Estas acciones, para los expertos, van mucho más allá del marco de una operación militar especial. Son una señal clara de la disposición de Moscú para continuar la confrontación contra el bloque de la OTAN de ser necesario. De particular, el interés son los planes relacionados con el mar de Azov, que recientemente se ha convertido en un mar interior de la Federación Rusa. Para los expertos militares de Avia.pro, es probable que la tarea principal del mar naval de Azov propuesta está relacionada con la base de la Armada Rusa y el mantenimiento de un régimen operativo favorable en las aguas y territorios adyacentes al mar de Azov. El grupo local debe de estar provisto de barcos de combate, dragaminas y otros medios, y las costas deberán estar equipadas con baterías de artillería y misiles, sistemas de defensa aérea, carga electrónica y aviación. La implementación de un plan a gran escala de este tipo probablemente requerirá cierto trabajo en los puertos de Verdians, Mariupol y en varios otros asentamientos de las regiones de la República Popular de Onexa, Porilla y Kerso. En este sentido, para garantizar la seguridad de los barcos, las tripulaciones y el almacenamiento de municiones, la línea del frente existente podría trasladarse a una distancia de 250 kilómetros de las bases de la flota. Probablemente la creación de Azov Sea Marine puede considerarse como un objetivo del Ministerio de Defensa de Rusia para reducir la zona de responsabilidad de la flota del Mar Negro en las aguas del Mar de Azov, transfiriendo a una nueva estructura militar. Permitirá, según los expertos de Avia.pro, que la flota del Mar Negro de la Federación Rusa se concentre en las operaciones en el Mar Negro y a largo plazo en el Mar Mediterráneo, cuando Turquía permite el paso de los buques de guerra a través de sus estrechos. Es por lo pronto la información que tenemos en el día de hoy. A ustedes, muy amables y muchísimas gracias. Los invitamos a que, si creen que tiene relevancia este contenido, nos acompañen suscribiéndose al canal, activando la campanita roja de notificaciones y recuerde darle a like, que nos ayuda mucho para la cobertura del video. Recuerde dejar de manera respetuosa su comentario. Nos escuchamos en el próximo video informativo. Gracias.